y vamos a darle al 5k que tenemos dama j de diamantes, esto la voy a jugar al call contra el dip a ver qué hacemos en este boar yo creo que aquí lo que más me interesa es jugar check check race por ejemplo sería horroroso verlo muy bonita esa carta voy a jugar check de nuevo joder tira tira más tira más cosas estrella más huevos en el en el boar cuántas veces tiene un trébol con unas y cuántas veces apuesta a un color a la j así no me creo nada no me creo nada de nada no me creo nada de nada no me e ¡Gracias!